Nuestro alcalde es la admiración a usted, entonces indicó... Como don Evo Morales, no hay. Podrán decirme traidor de mierda y no sé qué más, nada. Respeto porque es un gobiernazo. Nuestro alcalde es la admiración a usted, entonces indicó... Puta que no se vaya a morir Evo, Dios mío, Jesucristo. Nos deja todo en calzoncillo.